¿Qué es la libertad de expresión? ¿Qué es la libertad de expresión? Las redes sociales son una ayuda, una herramienta muy importante para poder agilizar el trabajo. Desafortunadamente aquí ha sucedido algo, pues yo lo veo delicado, muy delicado. Hay gente que está diciendo, dando información no acertada, no verídica a través de las redes sociales. A tal grado que desde mi punto de vista, como comunicóloga, como radioescucha y televidente, me sorprendió encontrar a medios de comunicación, no del país, de fuera del país, usando como fuente de información lo que decían las redes sociales. Porque aquí en la realidad veíamos que eso no estaba pasando. Ahorita la obligación que tenemos para poder ejercer nuestros derechos es verificar la información, que es lo que recomiendo muchísimo. No hacer circular un dato, un WhatsApp o cualquier otra información que no esté seguro o segura sobre ese dato, porque se generan muchos problemas en un chat, en un equipo de brigadas que están trabajando de manera maravillosa. ¿Qué pasó? La nota de la falsa sobre que una presa que estaba perforada y que estaba saliendo agua y llevándose a unas casas fue totalmente falsa y ha sido desmentida y ha sido verificado que eso no existe, que es falso. ¿Y qué pasa? Está otra vez obstaculizando los trabajos de la brigada que ha trabajado de manera impresionante. Están atorados porque no saben si desviar su ayuda a esta zona o seguir en la organización que tenían hoy. Entonces, esa es mi labor, recordarles a las personas que cuentan con los derechos, pero hay que ejercerlos en el marco del respeto y de estas pequeñas técnicas que tenemos que llevar a cabo de poder verificar, no, obligación, de verificar y confirmar. Y si es cierto, sí, ver a quién mandarle el dato. Lo cual en estos momentos es súper necesario, porque si un periódico o una radio o una televisión privada da una nota que no es cierta y que es algo que esté tergiversado o que no están seguros en ese medio y dan esa nota y le llega a la población, la población tiene el derecho de exigir que se les informe con la verdad, no tergiversando las notas. Entonces, es muy importante que sepan que están al derecho de exigirle al medio que no mientan.